Es una mujer que hizo muchísimo daño en su momento Una de las veces en las cuales el daño no se justificaba para nada Porque de vez en cuando sacan algún rédito, ella no es candidata política Lo hizo porque su complacencia al establishment La llevó a decir algo que le venía muy bien escuchar a la gente a la que le contaba El disparate que dijo, la injusticia, la mentira que manifestó Ustedes se acuerdan cuando dijo que le habían ofrecido Darle una vacuna por abajo de la mesa Para hablar de la cuestión de privilegio, etc De paso se hacía la heroína diciendo, no, yo no Fue muy feo, muy feo porque era mentira Y porque además comprometió a Kicillof, a la esposa de Kicillof Que todo lo que habían hecho era tratar de sondear Para una campaña en la que ese mismo día que le hablaron a Beatriz Arlo Por ejemplo, me habían hablado a mí Y yo les había dicho, por supuesto con mucho gusto Eran los tiempos en los cuales la gente estaba mal con la vacuna Por culpa de quiénes? De Clarín y de Nación Y de la campaña que estaban haciendo Y por supuesto, la derecha Entonces, había desconfianza que la vacuna era veneno Todo aquello que sucedía Y que determinaba que las personas conocidas Como estaba sucediendo en todo el mundo En Inglaterra, en Estados Unidos Gente conocida Que se daba la vacuna en cámara Para mostrarle al resto de la población Que ellos confiaban en esa vacuna Se ha hecho toda la vida Elvis Presley lo hizo cuando se dio la poliomielitis Imaginen ustedes a dónde se remonta el hecho De tratar de colaborar desde el nombre Desde el prestigio Desde la imagen Con algo que sea positivo Para el resto de la sociedad Eso era lo que le habían preguntado a Beatriz Arlo A través de quien dirige la editorial Donde ella publica Que es la misma editorial donde publica La esposa de Axel Kicillof Hizo un libro Pero todavía fue peor Y ahí mostró un rasgo de su personalidad Todavía más temible Beatriz Arlo Cuando dijo Sí, pero igual No era regular Y cualquier cosa dijo El daño se mantuvo por todo lo alto No fue capaz de decir Hice muy mal Empezó diciendo algo así Pero luego La embarró Cuando empezó a dar las explicaciones Para justificar Por qué lo había hecho Esa sabe perfectamente Para quienes trabaja Le paguen o no le paguen En determinado momento Era empleada de Mañeto En Radio Mitre Durante buen tiempo Y desde allí Hizo muchísimo daño Al gobierno progresista Que estuvo hasta el 2015 De todas las maneras Lo petardeó Argumentó en contra de eso Esa que es una mujer Que procede de ideas Dicen maoístas Yo no he sido un lector De Beatriz Arlo Tomo lo que señalan otros Pero tuvo su prestigio Su momento de prestigio Como una luchadora Internacional Desde una cierta intelectualidad Para cambiar ese mundo Ya hostil E injusto Que vivimos Desde el comienzo mismo De la humanidad Posiblemente Desde aquel momento En que alguien Como dice Creo que Sartre Poniendo una cerca A un predio Dijo Esto es mío Y los demás Los que quedaban afuera Le crecieron O lo avalaron Y ahí vino toda la situación Tan desgraciada De la humanidad Es una explicación Que podrá resultar Un poco simplista Pero hace a la esencia De esa época Ella venía Evidentemente Con otras ideas Pero no importa El establishment A medida que pasan los años Se va devorando A las personas Empiezan a querer Otro tipo de seguridad De pertenencia Van desarrollando amistades Dentro de lo que llamamos La derecha Y esa pertenencia Es muy difícil de romper Pero además estaba Los años que trabajó Para Mitre Todo esto Debía haber jugado Para que ella No hiciera Lo que hizo Con algo Vinculado a la vacuna Esa mentira Que además comprometía A dos personas Que tendrían que resultarle Intocables A Beatriz Arlo Ahora queda muy claro Para quienes trabajan Esa misma lo cuenta Sin darse cuenta Como una anécdota Está en una nota En el canal de Macri En La Nación Macri ha regado Ese canal Con miles de millones De pesos Y están algunos Muy satisfechos Naturalmente Porque de eso se trata Cuando uno En esta profesión Tan solo tiene El horizonte Material Económico Que llegue Macri Con todo ese dinero La pucha Es interesante Y ahí estaba En ese canal La Nación Más Sarlo En una entrevista Y esa cuenta Algo Que demuestra Como se juega Hoy día Hoy día Por decir En los últimos años En la República Argentina La van a escuchar A Sarlo Prestenle atención Porque como habla Medio cerradito Medio Hay que Agudizar Un poco El oído Esa va a contar Que fue Con todos los mails Al juez Que la citó Para que declarase Sobre La idea De que le habían querido Dar la vacuna Bajo cuerda Miren que disparate Que vergüenza Que hubiera un juez Un fiscal Alguien que la llamara Para eso Que le habían ofrecido Que le querían dar Una vacuna ¿Cuál hubiera sido El delito? Era un mamarracho Todo Por supuesto Orquestado En función De esos intereses Mediáticos Jurídicos Etcétera De hacer mucho daño Al actual gobierno Toda una vergüenza De la que estaba Participando Desvergonzadamente También la señora Ahora ella va a contar Que llevó los mails Que salió De ese lugar De donde estaba Declarando Y que pasaron Cuarenta minutos Hasta la llegada A su casa Y cuando llegó A su casa Los mails Que ella le había dado A la jueza O al juez Estaban en TN Los estaban mostrando En TN Esa complicidad De los medios De comunicación Y la justicia Expuesta De la manera Más clara Isa Lo contaba Casi como Graciosamente Mira como son Las cosas En vez de Tomar nota De que todo Es parte De un contubernio Espantoso Que ha hecho Tremendo daño A la Argentina Vamos a escucharla Beatrizarlo Por todo lo que estoy Diciendo Cuando cuenta Como las cosas Llegan A la justicia Como está TN Metida Totalmente En los juzgados De la ciudad De Buenos Aires Fui a una jueza Me pidieron los mails Llevé los mails Que yo tenía En las cuales Se me ofrecía La vacuna Sin darme el nombre De ningún funcionario De ninguna institución De nada De nada Entonces llevé las cartas Donde no se mencionaba Ninguna institución Los mails Los dejé ahí Pasó algo muy pintoresco Que te cuento Los dejé Y Estaba en retiro Caminé Eran los tribunales De retiro Caminé Salí de los tribunales De retiro Caminé hasta retiro En retiro Tomé el subterráneo Y llegué A mi estudio Todo me debe haber tomado No más de 40 minutos Llego a mi estudio Prendo La computadora Y TN Ya tenía Los mails Que yo había Dejado en el juzgado Ya los tenía Puestos en pantalla Es para entender Cómo juegan Es una Es una especie De canal abierto Que tienen entre ellos En el que van Ahí vienen Las noticias Los pedidos Las sugerencias Las presiones Todo Así se vive En la Argentina Lo cuenta Beatriz Arlo Lo cuenta casi Inocentemente La señora Porque Le llamó la atención Caramba Che Yo le acabo de dar Los mails A la jueza Llego a mi casa Y los veo por TN Detrás de esta Pequeña Trivial Historia Hay miles De historias Que son De la misma Manera Hemos dado Cuenta En más de una Ocasión De cómo Ciertos fallos De los jueces Fueron escritos Dentro de Clarín Por los jueces Y eso después Trascendía Así hemos vivido Durante todos Estos años La cuestión jurídica Y Clarín Han sido Exactamente Lo mismo No tienen Reparos En llevar adelante Maniobras Que dejan a la justicia Tan pero tan mal parada Y que muestran Cuál es el talante Cuál es la actitud Cuál es la mafiosidad Finalmente De los medios de comunicación Dominantes En la Argentina Llevo a mi estudio Prendo La computadora Y TN Ya tenía Los mails Que yo había dejado En el juzgado Ya los tenía Puestos en pantalla ¡Gracias!